Me dije que era el mismo estudio En el video ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermanito? Con la espera hermano, llevo un día Tranquilo hermano Hola hermano Hola hermano Un placer A ti hermano, por tu tiempo A ti hermano, por tu tiempo Disculparme por la espera ¿Cómo estás hermano? Teo, Luka, Inti Hola, nos extrañaron Porque volvimos Volvimos con todo, ¿cierto? Efectivamente, ¿cuánto? No, yo tengo la bayerpo Yo puedo echarme la tabla Efectivamente hermano, ¿cuánto estuvimos fuera? Tres meses Después de la temporada linda hermano O menos, nadie lo sabe Cuando salga esto, tampoco lo sabe Pero Lo primero, agradecer a la gente Que nos ha saludado en la calle Que nos deja mensajes En las redes Que le han pedido fotos a Marduk Como ya una figura pública Entonces hermano, del barrio Youtube Viviendo la vida Viviendo la mejor vida hermano Así que Niti y hermano La hemos pasado muy bien y la idea era Volver, sí o sí, ¿cachai? Y ustedes necesitaban que volviéramos Y nosotros necesitábamos volver Estamos en la segunda temporada, empezando Ya empezamos en la segunda temporada Hermano, hermano Temporada dos de cabeza Temporada pasada, le pongo en contexto Digi Evolution Hermano, en un departamento Así que un cuarto seteo con los cromas Como empezamos todos Como empezamos todos Todo apretado Ya no Chao, hasta de weán Chao, hasta de weán En este momento Santiago de Chile En tu programa favorito Segunda temporada Esto es como Sábado gigante Sí, sí, dale Corte Don Francisco Invitado internacional Tenemos Al mismísimo KDK Esto es tu cámara Gracias hermano Gracias hermano Oye, ni en la bola más apática Me había imaginado esto hermano Pero Juan, Nitio En estos pocos minutos La verdad que ha sido un poco preparado Ha sido rápido Ha sido improvisado Ha sido freestyle Puro freestyle Puro freestyle Yo tampoco supe que estaba aquí en Chile Hasta que fue como Oye Juan, está allá Con todo Que partamos Bueno hermano, primero ¿Cómo estáis? De nuevo gracias hermano Salud Salud a todos también No, a vosotros Gracias al equipo Que deben estar tomando Toda su agua de leda Su aguita de leda Ah, toda agua de leda ¿Cómo estáis hermano? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo estás tú? Bien hermano, muy bien Gracias a Dios La verdad, tenía muchas ganas De venir Y desde que he llegado No he parado de hacer cosas Así que muy contento Te viniste Entonces viniste a hacer cosas Sí, vine porque tenía Un par de vídeos que grabar Con par de panas Par de artistas Y ya aprovechar Y dije Me quedo una semana Conociendo más artistas Trabajando con los que ya conozco Bueno, bueno Y bregando un poco por aquí Bueno hermano Oye Para seguir con Como ya lo he comentado antes Tenemos aquí un display de comidita Así que lo que quieran Podríamos hacer una degustación Ir viendo Tenemos un especial de hoy Que comemos con ganas Sí, no, eso te iba a decir Que yo tengo Yo tengo mi programa De hoy se come por gusto Y no por necesidad Así que Soy buen crítico hermano Soy buen crítico Voy a decir la verdad Ahí le quedo Mira la cara Mira la cara La cara La cara ¿Cuál pasa? Sí, pasen, pasen Pasen, pasen Un abrazo Un abrazo Encantado Un placer Un grado hermano Gracias papá Aquí tenemos un hummus De beterraga hermano Que lo podéis probar con este dip Con pancito Un dip de De pimentón asado Con semillas de mostaza hermano Y aquí hay un Ya, puede Unos champiñoncitos Con queso Riquísimo hermano Sí, sí señor Mira, Felipe hermano Un placer Tenemos unos rabanitos Que es un regalito para ti Para... Oh, gracias hermano Muchas gracias Lo que te estaba diciendo antes hermano Yo... Lo que me han dado los años Sobre todo de experiencia He perdido mucho tiempo hermano En mi vida Pero... Pero en comer y en fumar He invertido bastante bien el tiempo hermano Y creo que ya con la edad que tengo Tengo una experiencia hermano Puedo decirlo Así que voy a ser... Voy a ser crítico hermano Y ya te digo que solo por la pinta Y los nombres Y con lo que está hecho hermano Sé que tiene... Tiene una vuelta especial Ahora os diré el sabor hermano Un aplauso, un aplauso Genomenal 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 Podríais partir probando hoy Me va a vosotros Pero esperen ¿Puedo probarlo ya hermano? Por favor Sí, dale fuerte ¿Puedes probarlo ya? Esperense, una reseña Claro por favor Sí, adelante Sírvase Buenísimo hermano Oh ¿Quién quiere? Más ¿Quién quiere? ¿Se puede valer tu primo? ¿Dónde está el primo? ¿Tú primas? Andan del primo, vas a perder el primo Max Bueno, allí no decimos primo como aquí Primo, primate ¿Dónde está el primo? No, no Por favor Y este es de pimiento asado, ¿no hermano? En serio, pimiento asado Cilantro y seso ¿Este de qué era, papá? ¡Uy, te está bien, tío! Pero ¿por qué cocinais tan bien aquí todos, hermano? Hermano, a esto no voy a dar un 10 porque os vais a olvidar de mí. Os voy a dar un 9 para que me invitéis otro día, ¿verdad? Para que venga otro día a beber 10, ¿vale? Queda pendiente. Pero de verdad que está de 10, hermano. Está de 10, está buenísimo. No, corte, pero eres una hueá de 10. Está buenísimo. ¿Esto en tu programa estaría de 10 también? Sí, hermano. Cada vez que me necesitéis para comer, me llamáis. Tenemos harto amigos que cocine, así que podríamos hacer un episodio. Si seguís en Chile, hermano, te invitamos por los mismos cabros. Escucha, antes de que me vaya, me voy con Max, que es el que me los hace. Y vamos a casa de alguien que me haga una comida y hacemos un como por gusto. Están acá al lado, con los cabros en tu casa. Eso es increíble, hermano. Voy a probar esto, hermano. Me puedo colgar del pancito. El humus, hermano, te va a encantar, hermano. ¿De esta? Es de pimiento asado, ¿no? De pimiento de... Bueno, y Vuelta la vas a acercar si es necesario. Sí, déjala ahí. Por ahí nomás. Oye, y eso, hermano, muchas gracias a los cabros. Nítido, nítido. Qué maravilloso. 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 Sí, ¿no? Desde el principio. Aplausos. Aplausos espontáneos. Nos ponemos de pie. Por favor. Por favor. ¡Bravo! La comida es religión, hermano. Hay que respetarla como a Dios. Increíble, hermano. Oye, muchas gracias, hermano. Oye, buen regalito. Sí, sí, sí. Esto no lo voy a abrir porque me lo voy a llevar para la mamá. ¿Vale? ¿Os importa que me lo lleve allá, lo abra en España? Me van a dejar volar con ellos. ¿Te conserva una casita? Hombre, yo creo que para llegar sí me la pierdo. Esto no lo abráis, te dura infinito. Yo creo que pasan cosas más feas en los aeropuertos. Las maneras. Vamos a comernos esto que está ya hecho. Sí. Sí, sí, sí. Aprovechar los calentitos de los... Sí, por favor. Oye, para terminar con los auspicios, High Food te regalo este clear, hermano. Sin terpeno y sin glicerina. Sí. Full puro. A los ricos. Para que no tosas y no estés así. ¿Y es wax o qué es? Puro. Puro. Es clear. Es wax. O sea, claro, es como un... Una vaina parecida. Parecido. Extracto. Todo esto, hermano. El pie, el quequito. Estos son chocolates. De forma de corazón. Todo, hermano. Todo esto es mágico. Leche. Pura magia, pura magia. Porque si lleves un... Es un shot de leche de marihuana y te dejas ahí... Oh. Es medio corto. Esto se lo pongo en el café al que menos se lo pere, ¿no? Esto delito. Eso está. Y aquí también tenemos mantequilla, hermano. Para el pancito. Para el pancito. Vamos a probarlo ya. Aquí al desayuno, la once, pan con mantequilla, tostado. Clásico. 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 Así que tome, ahí se lo dejo encima del otro. Muchas gracias, hermano. Así de a gusto, hermano. Así de a gusto, hermano. Bueno, muchas gracias. Así va a querer todo el mundo venir a vuestra entrevista. Ya lo digo yo, eh. Muchas gracias, hermano. Oye, si de verdad en realidad nos hemos dedicado a comer y tomar a veces. ¿Tú estás bebiendo? ¿Bebís algo? Intento beber ya por la noche. Intento los... Está bien. Las drogas que... Los vicios que no son la hierba intento cogerlos por la noche ya. Está bueno. Claro. ¿Sabes? No, a mí tampoco. Si me hubiese tomado una cerveza estaría cagado a sueño de fuera. Y que comer, hermano, se te diga una cosa. Me gusta tanto comer que como con agua, brother, para que no me mate el sabor de la comida. Que lo juro, eh. Nítido. Le chuntamos entonces, hermano. Estaba todo ready. Estaba perfecto, hermano. Excelente, hermano. Estaba perfecto. Bueno, hermano. Oye, entonces partamos como con preguntas porque nos lloran hacer... Pensamos un par de cosas de preguntarte. Pero podríamos quizá agarrarnos de lo último que nos contaste. De lo que hayas estado haciendo con los artistas que ya trabajáis. Que serían Pablito de Chile, con el Ethan, tenéis canciones. O con los artistas nuevos también. Un poco eso. Bueno, sobre todo porque tenía que grabar un vídeo con... Bravo. Bravo 200. Sí. De una Mister The Noise. ¿Conocéis el productor? Sí, muy bueno. Pues eso era lo principal que quería hacer. Que en su día ya lo habíamos cerrado y quería venir a eso. Ya de paso aprovechado para venir a grabar con varios artistas que ya había... Conectado desde España. Conocerles en persona. Y aprovechar y si puedo me llevo más vídeos hechos. Duro. Aparte de lo que tal. Puro trabajo pero con gusto. Pero con gusto. Trabajo con gusto. Entre todo ese itinerario ocupado que tenías, ¿te viste el tiempo de venir para acá? Sí, hermano. A ver. Yo también... O sea, la verdad que si yo ya sabes que es esto vengo antes todavía. Pero que, hermano, desde que me lo dijeron, me lo dijo Camila. Yo también hablé con Zebra y me dijo vete de una, no sé qué, tal. No lo dudé, sabes, hermano. Duro. Pues la verdad que no sabía a dónde venía pero que no lo dudaba, hermano. Hermano, eso lo encuentro nidio. Adelante, si me lo dicen ellos, adelante. Un placer. Eso lo encuentro nidio. La Camila. Un saludo. ¡Qué, Camila! ¡Qué, Camila! ¡Qué, Camila! ¡Qué, Camila! ¡Aplausos! Oye, qué te iba a preguntar. ¿Tú tenís colaboraciones con la Tomasa desde hace años, con la magia del amor? Eso fue... Yo creo que con la Tomasa fue... Pues no sé si decirte con la... Yo creo que con la primera artista femenina que colaboré. Juraría. Juraría. Antes que con la Zowie... Bueno, es que no hacían música en esa época, yo creo, ni la Zowie ni tal. Éramos... Éramos cuatro gatos los que hacíamos música. Y entre ellos una era Tomasa y le metía duro y... Y era una mujer toquí, hermano. Yo no quería perder la oportunidad de grabar con ella. Buena, amigo. La música que hacía me representaba. La música de la casa. Era amiga, nos tatuaba, ¿sabes? Era... Sí, bueno. ¿Te ha tatuado? Sí, me tatuó. Este escorpión es suyo y... Ready. Y alguna cosa más. Buena, amigo. ¿Esa parte no lo sabía? Ready. Sí. De hecho, ese Bonnie and Clyde es una canción que siguen cantando. Así le ponen al menos la toma y la canto siempre. Sí, sí, sí. Para mí es un... Porque encima lo que te digo fue de las primeras y fue cuando era todo... Era todo, hermano... Sí, hermano. Y en ese tiempo, hermano... Conexión. Claro. ¿Sabes? No, y que era conexión. Que era como... No había nunca... No podía ser nada forzado, hermano. Era algo que tuvieras ganas de hacer y ya está. Sí. ¿Sabes? De ese tiempo, hermano, ¿cómo te acordáis que un humor España, quizás versus ahora, por ejemplo? Un cambio más drástico. Sí. Hombre, la música como aquí, supongo. La música... Nuestra música, hermano, lo que nosotros hacemos allí es pop ya en todo el mundo, hermano. ¿Sabes? No lo que nosotros hacemos porque nosotros somos explícitos, pero sí nuestros tipos de música. Es que la gente se inspira harto igual en algo y ustedes son referentes a la mitad de España y la mitad de Chile. No, yo lo que más veo cambio es eso, que era algo que yo no me imaginaba cuando yo empecé a hacer reggaetón o empecé a hacer trap, que iba a ser algo mundial, hermano, que iba a ser algo tan... Sí. No es por gusto. Y acá pasó que... No sé si te lo han dicho o lo habéis pensado alguna vez, pero que ustedes hayan apadrinado por ejemplo al Pablito en un momento, hizo que acá la semilla germinara al final. No sé si lo habían pensado. Y yo me alegro, hermano. Sí, yo me alegro. Eso ocurrió. Eso fue muy importante. Eso fue porque en el primer año, hermano, que venimos, conocimos a Pablito, a Jay Ferragamo, a tres o cuatro, que ya eran... Bueno, Jay era más mayor, pero Pablito era un niño, hermano. Y ya le metía cabrón, brother, y ya sabía lo que quería y ya estaba en la calle bregando, hermano. Y nos sentimos identificados, hermano. Eso no nos pasaba ni casi en España, ¿sabes? O sea, como llegamos y vimos que había más, ¿sabes? Había gente que nos representaba más aquí casi. Claro, claro, claro. Entiendo. O sea, a mí me pasa un poco igual con su música, o sea, con lo de La Mafia del Amor, lo que han hecho, Burk Gang. Siento que de primera igual me chocó mucho porque era una música que uno la escuchaba en inglés nomás o... Entonces ya la traducción al español... A uno siempre le decían de cabro chico, de niño, que no sé, que las malas palabras y no sé qué. Entonces el inglés como que disimulaba un poco eso. Entonces ya ustedes hicieron la primera traducción media cruda de cosas que uno no había escuchado. Entonces igual siento que inventaron... Son palabras que se siguen usando en la música. Yo creo que ayudamos a que la gente, no te digo que aprendiera inglés ni mucho menos, pero que sí estudiara lo que decían las canciones. Claro. Porque había como mucho... mucho esto en atacarnos por nuestras letras, por no sé qué, y era como, hermano, lo estáis comiendo todos los días, pero no sabéis inglés. Sí, sí, sí. Sabes, no es una... no te quedes en las palabras, no te quedes en tal... quédate en lo que estamos diciendo. Claro. Me das un poquito primero la prueba. Gracias. Sí, yo igual quiero... Gracias, hermano. ...probar la... ¿La mantequilla? Toma. Ah, yo otro pasito, ¿cómo compartamos? Vale, hermano. Oye, hermano, y bueno, y en ese tiempo entonces, puta, ya acá yo creo que está ultra hablado en entrevista de cómo era la vida de Barrios, como ya sería hablarle otra vuelta, pero a mí igual me gusta preguntarle, porque también nos siguen artistas más jóvenes, como en qué momento tú sentiste que ese hacer por gusto, de pasarlo bien, hermano, que igual todos lo pasamos en un momento, uno al final hace la hueá... lo que hace en el arte porque le gusta, o sea, sería ya ridículo. Sí. Tu papá no te obliga a no ser artista, no sé. Entonces, ¿en qué momento creís tú que, no sé, apareció La Plata o la fama? Eso fue más en Barcelona. Eso era como... Y ya no La Plata, hermano, porque La Plata no apareció hasta bastante más tarde. Claro. Pero sí cuando yo visualicé que eso ya no era un hobby solo. Claro. Que podíamos hacer un negocio de ello, hermano. ¿Sabes? Y fue en Barcelona, fue en un concierto que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como gratis, era como del ayuntamiento, y fue una barbaridad. Y creo que hay un vídeo, el vídeo de Puri, Puri de Purgán, es de ese concierto, hermano. Y fue como un antes y un después porque, hermano, nosotros estábamos en la plaza, habíamos dado conciertos que venían 20 personas, hermano, y ahí vinieron, por no sé decirte, 5.000, 10.000 personas. Claro. Sí, hijo. Trabajábamos, hacíamos vueltas, pero al final vivíamos de negocio, vivíamos de hacer 3 de 2, 4 de 3. Entonces en el momento que yo vi que ahí había gente consumidora, hermano, dije, oh, esto ya no es solo para nosotros, no lo estoy haciendo solo para mí, porque yo cuando empecé era para mí, hermano, no... Claro. Ahora sí es por el pequeño fan que te escucha a la pieza... Ahora también es para la gente que piensa como yo, que entiende lo que tal, que tal, pero en su momento yo era para desahogarme, yo, hermano, no tenía la cosa de que... No lo veis como trabajo, lo veis como un desahogo, o sea, como por hacer música. Sí, hermano. Claro, y eso se notaba mucho ahora, esa sí es una diferencia, hermano, cuando antes no había negocio, solo lo podías hacer porque te gustaba. Por eso cuando a mí me piden consejos los chamacos más pequeños o tal, me dicen, hermano, ¿cuál es la vuelta que puedo hacer para llegarle a esto? Que a mí es lo que me gustaría, ¿qué tal? Digo, hermano, es que no lo sé. Digo, tienes que disfrutarlo, hermano, tienes que hacerlo por gusto, es lo único que te puedo decir porque... No sé, hermano, yo no tuve... Yo no había, no había negocio, no había dinero aquí cuando yo empecé a hacer esto, nunca lo hice porque me gustaba y cuando me di cuenta estaba ganando dinero. Es muy distinto a tú entrar a una cosa que ya sabes que tienes dinero, ahora tú tienes que bregar con esa situación de que... Hoy en día si... Pues sabes que hay dinero, no sabes si... No tienes que... O sea, creo que para muchas cosas es más difícil. Porque es más difícil hacerlo por corazón, es rápido... Los niños yo veo que rápido quieren pegarse, rápido quieren tener tal... Y eso les crea frustraciones, hermano, porque no todo el mundo puede, no todo el mundo lo consigue, la vida... No es solo talento, hermano, también es suerte, también es estar en el momento adecuado... Entonces tienes que hacerlo lo primero por amor, hermano. Eso es lo primero. ¿Sabes? Y si luego se da... A la calma. A la calma. A la calma. Te están diciendo, venga, hermano. Vamos, venga, hermano, que estamos aquí. Venga. Venga. Entonces, antes como mi padre... Nuestra familia directamente eso no nos daba un duro por ello. Claro. Al revés. Mi padre, gracias a Dios, me ha apoyado toda la vida. Pero no porque pensara que nos iba a dar de comer. Porque me hacía feliz. Me hacía feliz y me apoyaba, hermano, ya está, era suficiente. Oye, y... Qué bueno. Y en algún momento... O sea, yo por tus letras también y por tu otra entrevista, igual considero que, no sé, es bacán eso, que eres un agradecido de tu trabajo, hermano, que lo amáis, ¿cachai? Así las cosas por gusto y las weas se dieron y nítido y agradecido y... Eso creo que es una actitud bacán, pero... ¿Siempre la piloteaste bien o cómo sentís tú que la piloteáis para estar así de bien? Porque pasa el caso de gente que, no sé, se lo come en las circunstancias, se enseguece mucho. Entonces, un poco, ¿cuál es tu...? Me va a poner... Ahí paraíto. Mucha droga. Mucha fiesta. Ahora ya no, hermano. No, pero me refiero... Tocó, tocó. Tocó. Tocó en su momento, hermano, también. El ámbito que se movía ahí. Era la situación, era... Era lo nuevo, era el ámbito, era... Y que yo venía de un mundo que, aunque no fuera... También había drogas, también había... Uno igual es John, tiene el corazón. Lo que no había, a lo mejor era dinero y fiesta. Claro. Pero todo lo demás era muy parecido. Entonces... Pues sí, hermano. Encima tienes las facilidades de dinero, de fiesta, de todos los días, es mucho más fácil. Tengo entendido que seguís en tu mismo barrio de... Sí. ¿Cómo se llama? Carabanchel. Carabanchel. Me cuesta pronunciarlo, no sé por qué. Carabanchel. No es fácil. Sí, igual comparto eso yo. Manorito Gafotas, no sé si aquí llegó el libro. ¿Qué cosa? Manorito Gafotas, un libro de... ¿Un libro? De cuando eres niño. Ya, no, no, acá no la leo. No llegó uno. Acá se lee... Papelucho. 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 Amir Marciano. Amir Marciano. Ya, pero ¿qué onda es leer el libro? Es de... No, es de un niño, de Carabanchel. Ah, de Carabanchel. Buena. Meo corte, meo corte. Meo corte, meo corte. Vamos, vamos, vamos. Meo corte mi padre. Hoy hablando, meo corte. País de limón canámico. Claro, meo, entendéis. Me tendré que probarlo. Es que no quería pasar todavía al dulce. Yo sé que Marcos ahora sí. Me voy a poner otro dedo grande. Nos acaban de apurar, así que vamos a tener que... Hay que atacar. Entrarle nomás. Yo sé que Marcos lo iba a decir ahora por lo del meo corte. Oye, sí, hablando del meo corte. Acá está mi brother Erlabs y... Están entendidos que están haciendo un remix. Sí, Sara para mi hermano, que me está esperando el pobre. No, pero también... Habría que hacer pileta con él y me está esperando. Y me tendría que hacer... Esperarle a mí que el genio sea el hermano. Pero bueno. Gracias, hermano. ¿Están haciendo un remix? ¿Se puede decir el remix? ¿Se puede? ¿Se puede? Que lo diga. Esto va a salir quizás cuando esté el remix al aire. No, no se sabe. Yo no sé si se puede decir. Sí, ya, bueno. Está el remix de... ¿Quieres decirlo? Pero no vamos a decirle a otro artista. No vamos a decirle a otro artista. Ahí está. Claro. Por ahí va. No lo voy a decir del todo, pero que se entienda. Eso. Lo voy a decir en mi idioma para que no... Ego, ego, ego. Embaracé la cartera. ¡Listo! Brutal. Con eso estamos. No vamos a decir nada más. Lo dijo aquí. Lo dijo aquí en tu programa. Favorito. Oye, es que nosotros somos el corte. No. Embaracé la funda. También tú querías y alcanzar a hablar de Honey Money. Ah, claro. De tu label, de tu barbería. Sí. Pues hermano, yo desde que... Yo soy fiel seguidor de Ñejo. De Ñejo. Para mí Tego y Ñejo en el mundo del reggaetón siempre ha sido como... Se nota la influencia. Se nota la influencia. Se nota la influencia. Siempre ha sido como mis influencias. Sí, de acuerdo. Sí. Bueno. Sí. Y Ñejo tenía una barber. La fama allí en Miami. La fama style. Donde tenía tal. Y yo desde niño que lo llevaba viendo siempre he dicho, hostia, pues cuando tenga... Es un buen... Cuando me vaya un poco bien voy a montar una barbería para siempre estar acicalado. Para cuando tengamos tal ira tal. Al final, hermano, a nosotros nos da el power una barbería. Sí, hermano. Nuestro maquillaje, ¿sabes? Para mí. Full. Full, hermano. Entonces... Yo el día que salgo afeitado, hermano, me siento poderoso. Sí, hermano. Nosotros fuimos ese poco y ya se nos decís un poco. Saludos a... Estamos auspiciados una barber. Yo llevo esto porque no... Ya estoy de tres días. No, yo... Ahí estoy. Me rebelé a... Tenemos una barber que... No, es una de nuestras auspiciadas. Sí. Barber Studio 5-1 ahí. Saludos, cabrón. Cabrón. Vamos a tener que volver. Porque estamos ahí todos tapados. Peluqueados. Sí. Porque, claro, ya es mucho, sí. Pero ahí no tienen un estudio para grabar tampoco. Porque tengo entendido que tú en la barbería... Sí. Arriba tenemos... Sí. El estudio es personal. No se ha abierto al público. Claro. Es una... Al final... Arriba tenemos la barbería y abajo tenemos como las oficinas del sello. Tenemos el estudio del sello. Unos baños y uno de los típicos. ¿Y en la barber están pidiendo mucho el corte de peso pluma o no? Todavía no, hermano. Todavía no, pero ya va a llegar. Sí, sí, pero... No, no, pero ya va a llegar. Ya va a llegar. ¿Sabes qué pasa? Cuando llegue el peso pluma se lo va a haber cortado, seguro. Ya verás. Va a llegar esperado. Se lo ha hecho otra cosa ya. Claro. Pero... Pero te digo una cosa, hermano. El peinado de peso pluma allí era típico ya. Antes de peso pluma porque era el peinado de marras y se llevaban mucho los gitanos, hermano. Hermano, acá el... O los de lo comía, ¿no? También tenían unos gitanos. Acá le dicen chocopanda, hermano. Chocopanda. Antiguamente. No me entero. Puedes ver a alguien vendiendo paletas de helado en las micro con el típico chocopanda. Sí, sí. Allí era un pelado de gitano. Y claro. Y el helado que vendían era chocopanda. Y tenían todo el mismo corte. Y se le llamaba chocopanda. Chocopanda. Historia. Tienen que saberlo. Sí, sí. Está bien saber. Está bien. Tenemos que aprender. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Y después vamos a seguir. Cuando hagamos tu programa de comida donde el bro ahí vamos a hablar más. Voy a probarlo. ¿Esto tiene también canabi? Sí. Ay, mi madre. Lo voy a coger más. Sí, te lo había dejado cortado. Sí, pues así entero. Si no... No pido tan nada. Después tienes que ir a grabar con el... Ah, de verdad. Yo te paso con el... ¡Uh! Hoy aprovechando... ¡Uh! Chicos. ¿Quién lo ha hecho esto? ¡Hi-Fu! ¿Quién hizo esto? ¡Hi-Fu! Ahí están los cabros. Que de entrada... Hoy nos habían pasado. Pasen a saludar a... No. No fuimos la volada, hermano. Un placer. Un placer. Hermano, mira. De... Póngale. Un placer. Bueno, no, hermano. Una vez que nada... High Food. Comida canábica, principalmente. Eh... Trabajamos con extractos. Por ejemplo, el pie de limón que estás comiendo. Es uno de los más fuertes. Pero en... En potencia completa. ¡Parece! ¡Parece! Mira, ese... Exactamente. Tiene 170 miligramos de RSO. Que es como lo que nosotros trabajamos. Y se considera como dos dosis. Es decir, que cuando uno fuma todos los días... Porque el chileno... Puta que fuma. El chileno es volado. Así que... Necesita productos fuertes. ¡Uh! También tenemos... Bueno, en la misma línea de RSO. Tenemos los brownies ahí que están presentes. Los chocolates. Que es chocolate macizo. Ya también tenía el brownie. Que tiene 90 miligramos, por ejemplo. Que eso es como una dosis. Igual... Ideal siempre es conocer las dosis. Para... No... No volar antes de la cuenta. No volar más de la cuenta. A veces uno necesita trabajar para la inspiración. Entonces... A veces es demasiado bueno. Bueno. Todo siempre es una buena experiencia. Y todo controlado. Que es lo importante dentro de lo que está en Chile. La escasa información. Intentamos entregar lo mejor posible. Dentro de lo que es la comida. También ahora sacamos leche. Que eso ya es con rosy. Esto está matón. Llévate de eso. Ahí después igual te vamos a entregar un paquetito después. Para que te lleves. Con... Con alta tranquilidad. Así que... ¡Devuelva! Sí, sí, sí. Así que esto va a disfrutar más. Disfruta de todo esto. Una de estas también me puedo llevar. ¿Eso ya te entero? Sí, no. Te tenemos de todo. Así que no hay problema. Sí o no. Ya han pasado por aeropuertos. Te hacía el guano. Es que es comida. Ese es el tema. No tiene olor a cannabis, nada. Oye, Dani, perdón. ¿Me dais de tu player? Por favor, hermano. Perdón. Es de todos. Lo mío es de todos. Oye, hermano. Yo de momento solo he probado esto y está buenísimo. Ya te he ido. Aprovechando la cata a ver qué tal la cata que te pareció. Buenísimo, buenísimo, hermano. Buenísimo. Te voy a dar un 9 porque no te puedo dar un 10. Pero está buenísimo. Pero está buenísimo. Va a tocar otro, va a tocar otra. Agradecido. Bien. Vale, hermano mío. Agradecido. Muchas gracias. Hasta ahí tú. Gracias, hermano. Oye, aprovechemos los minutos que nos quedan. Pregunta ya un poco más de tu proceso creativo, hermano. Siento que tus videos, tus trabajos se diferencian mucho. Hacer un juguete o ahora incluso el video de soy tu terapeuta. Incluso siendo un video de fondo blanco tiene una vuelta, hermano. Y yo noto esas cosas. Yo como también hago videoclip, soy súper minucioso y siento que los videos tienden a ser más bien parecidos y muy olvidables, hermano. Entonces, me interesa, Caleta, como que me hable un poco de eso. Sí, hermano. A mí, lo que te decía antes, todo lo visual ya también me encanta, hermano. Y lo de que es crear todo lo que es alrededor de la música. Me gusta darle a la música un concepto. Que cuando saques una mixtape parezca a veces una película. Que tenga su principio, su final. Que tenga algo, hermano. Que tenga algo más que música que ya he hecho, hermano. Tengo una edad, he hecho mucha música, hermano. Y es muy difícil decir algo que no haya dicho ya. Es más fácil crear cosas nuevas con el mismo temática, con el mismo tal, ¿sabes? Claro, claro. Es como se dice que hay directores de cine que hacen la misma película toda su vida. ¿Copia de copias? No, no. Que hacen siempre películas de la misma estructura, pero te sorprenden igual. O sea, logran truquearse de tal forma que tú no te das cuenta que es lo mismo que... Pues al final yo creo que un poco es eso, porque nosotros al final venimos hablando siempre de lo mismo, la misma temática. Pero intentamos darle una vuelta siempre para que tenga gracia y para que tus fans se entretengan, para que el público, ¿sabes? Yo creo que... Me pasó con el juguete de tu muñeca, me pasó con tu terapeuta sexual. Me pasa cada vez que intento coger un rol en una mixta y de un personaje, ¿sabes? Son innovadores, son buenos conceptos. Pero es que aparte el Dani tiene unas barras chistosas, hermano, tenis comedia, entonces eso nunca aburre, nunca va a aburrir. Yo soy fan de unos temas de intro al perreo, hermano. Tenis la weá que dice un, dos, tres putas como Ricky Martin. Hermano, yo encuentro una brutalidad, hermano, una brutalidad. Una weá que uno se guardaría, hermano, y me gusta esa weá picante, así de... Yo te la agradezco, hermano. Es nítido, hermano. Somos de verdad ultra fans, hermano. Entonces, bacán. Eso, yo creo que va por la comedia también, va por la frescura de decir lo que se te pasa, se te canta. Sí, también como mi forma de ser, hermano, ya estáis viendo que yo intento ser alegre, positivo y reírme de todo, hermano. Y con la música lo hago también. Sí, me ha cagado la risa. Aparte esa picardía, como que ese humor no... Las cosas que decir no las decís por decirlas, pues las decís porque son parte de ti. O sea, se nota que son parte de tu esencia, ¿no? Sí, ¿no? Y que a veces son hasta protestas, hermano. A mí muchas veces las músicas no las escuchan porque se piensan que solo estoy diciendo puta, no sé qué tal. Pero si tú te pones a parar, a lo mejor estoy quejándome de algo y no te estás dando cuenta, hermano. Ed saca una amistad hace poco de reggaetón que se llamaba el Hood President, presidente del barrio. Hay una ideología media política. Y ahí al final era, hermano, te lo juro que tiraba hasta conceptos, pues eso, hermano. Sí, sí. Rap social, eso era rap social, hermano. Pero la gente no lo entiende porque es un ritmo de reggaetón, porque estoy diciendo otras cosas, porque tal. A veces hay que ser más inteligente, porque eso es ser más inteligente, hermano. Es decir una cosa. Aquí un director chileno que me gusta decía, decir una cosa por otra, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir nomás, hay que... Hay que cantinflearse. De otra manera. Cantinflear. Sí. Es una buena forma de decir lo que uno quiera al final. Está ahí riendo. Si hay su ideología ahí escondida entre las letras, podríamos decir que KD Kane presidente. No. De las generales. No, hermano. KD Kane no cree en la política. KD Kane se ha reído en la miste y ha jugado con eso. Está buenísimo. Y si la escuchan se van a dar cuenta que al final lo que me estoy es riendo de la política un poco e intentando al pueblo hacerle entender un poco que no manda un partido político, hermano. Que hay algo mucho más adelante y que lo demás es un circo que nos tiene como el fútbol, como no sé qué, como tal, para tenernos entretenidos. Por ejemplo, yo no creo en la política. Yo no creo en la política. Siento que destruye todo lo que es la esencia del alma humana, neta. Te hace seguir movimientos así. Yo es que creo que es como un programa de... Es que no sé explicarme en una telenovela, hermano. Es un algo para tener al pueblo entretenido, hermano. Es como cuando va a pasar algo muy gordo que sacan algo o hay un partido muy importante o hay unas ligas de no sé qué tal, hermano. Pero eso son cosas para tener a las mentes entretenidas, brother. Y la política es lo mismo. En el programa desde el capítulo uno evitamos hablar de política. Sí. Pero se tenía que tocar ese tema. Perdón. Al final ha hablado yo, fíjate. No, pero eso de hablar de... Que no hemos estado en mi vida. No, está ultra bien. Oye, entonces, Dani, ¿qué podrías recomendarle a la gente? O sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta algún libro, alguna serie, hermano? Aparte de la comida, hermano, que yo sé que... Hombre, yo soy mi película favorita, si ya se la recomiendo a la gente, es True Romance. De Tarantino. La que es Tigre Tarantino. Tarantino. Esa es mi película favorita y he visto muchísimas, pero al final el concepto de lo que es la película, lo que me siento muy identificado, lo que pasa, lo que está, no sé qué, es como... Me llena mucho, hermano, es mi película favorita. Yo al final soy un romántico, hermano, dentro de tanto gángster y tanto tiro. Es que... Sí, pues ese... Se nota el romantiqueo. Hay que un favor, hermano. Siempre se nota ahí. Qué buena True Romance. Sí, es de... Oliver Stone. Sí, de Oliver Stone. Escribía por Tarantino. Amén. Cachalos creidos. Amén. Muy duro, hermano. Buena, buena. Sí, la historia es como de un... Un... Vamos a dar un pelín de... De una sinapsis. De una sinapsis. Es un... Eh... Bueno, como... ¿Cómo se dice aquí cuando alquilan películas? Rentar. Sí, rentan un... Alruindar. Tienen una tienda de rentar películas y eso. Y en una noche rara se enamora de una... De una prostituta, de una puta. Y ya... Pues ahí ya no cuento más. Ahí ya... Y ahí pasan cosas. Le pasan cosas antes... Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas que pasan. Oye, y ya que en puta no sé cuánto tiempo queda pero... ¿Cuánto nos queda de equipo? Podemos saberlo si aquí... Estamos aquí en equipo, familia. Mira. Mira, a mí me preguntaron... Un partido de fútbol, ¿no? Ah, sí. Normalmente hablamos dos horas. Sí. Sí. Mira, ya aprovechemos. Es que hoy voy con el tiempo. Hermano. De hecho, muchas gracias por casar y... Sí, hermano. Lo he pasado entero bien. Sí, lo he pasado rápido. Lo he pasado rápido. Ay, puro comiendo, rico. Sí, sí, sí. Aparte, disfrutando. Está la hora que tenemos tiempo. No, estaría echado para atrás, pero estoy así, muy veloz. Muy relajado. Ojalá no tuviera prisa, hermano, para quedarme comiéndome aquí. Sí. ¿Y qué onda se van al estudio con el Leon? Me voy de una para el estudio con él, que tenemos que grabar unas cosas. Me gustaría juntarme con... Con Ethan también ahora. Duro. Duro, bueno, bueno. Eso... Yo tengo un evento por la noche, no sé si voy a poderlo hacer todo. Te están exprimiendo, mi brother. Pero hasta cuándo te queda y tenéis un par de días, ¿no? Me quedan todavía un par de días, lo que... No quiero perder el tiempo, hermano. Sí, está bien. Estricto, estricto. Que corra. Está bien. Ya. Oye, me preguntaron qué es ser un chulo y cómo se puede ser un chulo profesional. Creo que era algo que podías responder tú. Pues, hermano, está feo que yo lo diga y va a quedar un poco así, pero... Pero bueno, esto es como... Es una actitud, hermano. En la vida o eres chulo o eres puta. Que nadie se lo tome a tal. O haces o te mandan a hacer. Ya está. Y tú intentas buscar tu lugar y ya está. Listo. Eso es ser un chulo. Listo. Eso es. Pero vamos, que no lo cojan literal con las palabras. Que le intenten llegar al concepto. Hay una... Por favor. Estamos hablando de cine. Por favor. Estamos hablando de cine. Estamos hablando de metáforas. Estamos hablando de metáforas. Si quieres más país, haz más país. Ah, eso. Que nos recomendara y algo, ya sea de tu sello o de tu grupillo allá en España. Ah, sí, por favor. Casi todos los artistas que están es porque a mí me encantan, la verdad. Para escuchar. Pero bueno, Yacir está rompiendo, hermano. Ya está sonando bastante. Yacir es de los más duros. De hecho, ha trabajado con gente de Chile ya. Tenemos a David, también que lo tenéis que buscar. La Promesa RD. También es una... La Promesa. También es una promesa. La Promesa. Y bueno, está Javierito. Javierito también es un duro. Y bastantes más que se me van a ir olvidando. Pero bueno, somos poquitos de momento. También lo que te digo, que me gusta... Una familia. Sí, me gusta seleccionar un poco la gente. Lo primero, para poder dar un trato bueno, hermano, no olvidado, ¿sabes? Claro. Y lo segundo, porque creo en un concepto. Creo que, pues eso, que por lo menos la música sea música que me represente a mí. Claro. Yo no he hecho un sello para ganar dinero. Si no, contactaría a cualquiera que hiciera. O sea, intentaría firmar a cualquiera que tuviera números, pero no es mi plan, ¿sabes? No es tu rollo. Oye, eso, me acordé de esa pregunta que hablamos. ¿Cómo reconocí eso? ¿Cómo reconocí algo que te identifica, hermano? ¿Cuál es el criterio? Escuchándolo, hermano. Escuchándolo. Escuchándolo. Si es que no hay más. Escuchándolo. Yo lo escucho y sé rápido que... Esto es como la comida. ¿Cómo lo sabes? Probándola. Claro. Pues eso, hermano. Lo escuchas y rápido sabes si es de tu agrado o no. Si te identificas o no. Y si ves proyección o no. Porque muchas veces a lo mejor son cosas que hasta no las ves en el nivel de edad, pero si ves a un niño con 16 años, hermano, que estaba haciendo lo que tú con 23, dices, pues este niño... A lo mejor ahora mismo no está en el momento, pero cuando tenga 20 va a ser un genio. Bueno, corta, hermano. Oye, aplausos. Visión. Sí, que es, hermano. Gracias a todos por la espera. Me vais corriendo, hermano. ¿Me preparáis un beso de comida? Eso. Oye, por favor. Cerramos. Chao. Agradecido, hermano. Un placer, hermano. Vamos hablando, te mando mi película y hagamos el episodio. De verdad, hermano. De verdad, hermano. De verdad. A los ready. A los ready. Hablemos. Muchas gracias. Todos, hermano. Un grande. Nada que decirles. A todos. Cortaste o no cortaste. Chicos.